La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Buenas tardes, estamos aquí comenzando todos juntos de nuevo, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, como siempre aquí, unos jóvenes que vienen a visitarnos. En esta oportunidad vienen jóvenes de Villa Elisa, es el grupo juvenil que ellos mismos dicen que son de servicio, ahí de la capilla Virgen de la Merced. Qué interesante, vamos a conocer entonces a estos buenos jóvenes, lindos jóvenes que vienen a acompañarnos en este hermoso domingo que también Dios nos regala. Ustedes saben que los jóvenes veramente son muy creativos, los jóvenes tienen tantas lindas actividades, tienen toda la energía, toda esa vida que quieren transmitir. Y nosotros, gracias a Dios, cada domingo estamos compartiendo con ellos y nos traen esa alegría de vivir. Y sobre todo esa esperanza, ¿verdad? Y ese futuro tan lindo que podemos seguir construyendo. Y ellos son los que nos ayudan entonces a volver a revivir. Y nosotros, como mayor, un poquitito más grande, por eso en familia, papá, mamá, que tenemos que seguir transmitiendo esos valores, las cosas lindas, que luego ellos también, con toda esa creatividad y con toda esa fuerza y energía, van a seguir llevando adelante. Bueno, como siempre comenzamos nuestro programa, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con la presentación. Vamos a comenzar ahí por mi derecha, si podés presentarte, cómo es tu nombre, qué estás haciendo, cuántos años tenés, de qué cruzo también, vamos a saber un poco, ¿eh? Hola, yo soy Ángel Ortiz, tengo 17 años y el año pasado ya terminé mi colegio y estoy estudiando, voy a estudiar psicología. Psicología, ¿y no dijiste de qué cruzo ya? Y soy de club Cerro Portiño. Cerro Portiño, ¡dee! Mira, a ver los habitantes, algunos son cerristas. Bueno, aquí la compañera, estás joven, ¿cuántos años tenés, cómo te llamás, de dónde voy a venir? Hola, me llamo Neila Esquemarque, tengo 18 años, este año empiezo la facultad y estoy también estudiando la carrera de danza. O sea que vos también terminaste en el 20, ¿en el año pasado? No, en el 2019. ¿En el 19? ¿Y después qué hiciste durante la pandemia para ella? Estaba siguiendo la danza. Ah, ¿sigiste danza? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que estás con esto? Neilea era, ¿verdad? Neilea. Neilea, Neilea. ¿Cuántos años, Neilea, este que estás con la danza? Empecé a los 6 años. ¿A los 6 años? Sí. ¿18 dijiste? ¿18 menos 6? ¿Los 2 años? Hace 10 años estoy bailando, pero la carrera sigo 9 años porque tuve que dejar por el problema de la academia, unos cuantos años. ¿En serio? Sí. Ah, ya, ya. ¿Y qué tal ahora que ya sos profesora? No, estoy para recibirme de bailarina profesional. ¿En serio? Sí. ¿Y cuándo sería eso? En abril. ¿De este año? Dios mediante. ¿Y con la pandemia igual uno puede recibirse de bailarina? Sí, con los protocolos, sí. ¿Ah, sí? Así es. ¿Y usan tapabocas para bailar? No, para ensayar. ¿Para ensayar? Sí. Pero tienes que poner alcohol. Sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Neilea, entonces, que viene también con nosotros del grupo. ¿Y en qué grupo estás vos? Yo estoy... Porque aquí grupo de servicio. Sí, yo estoy activando en el grupo juvenil Jucri, de la capilla. De la capilla. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos aquí entonces, allá a la izquierda, veo que tiene el micrófono. ¿Cómo te llamás? Vamos a conocerte un poco a vos también. Mi nombre es Luana Espínala. Tengo 18 años. Terminé el colegio en el 2019. Por la pandemia no pude comenzar la facultad. ¿Qué iba a comenzar, Luana? Contabilidad. ¿Contabilidad? ¿Quieres contar los números? Contabilidad. Eh, bueno, bueno, bueno. Y actualmente estoy trabajando por mi cuenta, ¿verdad? Con un emprendimiento que tengo. ¿Qué quiere decir un emprendimiento que tengo? Para él es ya para Luana. Un emprendimiento al que yo me dedico sería la venta de celulares, televisores, electrodomésticos. ¿Y se vende eso? Sí. ¿Y cómo hace? ¿Por teléfono? ¿Qué amor va a hacer? Sí, todo es por WhatsApp. O sea, todo es por el Estado y cosas así. Ya tengo mi cliente de la formada también. Ah, sí. Yo no entré todavía en tu cliente, la voy a necesitar un celular, Ina. Sí, vamos a hacer, no vaya a contacto. Vamos a hacer contacto. Qué espectacular. Bueno, Luana. ¿Y qué otra cosa estás haciendo además de esos emprendimientos interesantes? ¿O en qué grupo estás ahí de tu capilla? Estoy en el grupo juvenil Jucri. Estaba como coordinadora. ¿Jucri se llama el grupo de ustedes? Sí. ¿Y por qué Jucri? Juc sería juventud. Sí, juventud unida a Cristo. Juc, Cri, Cri y la C. Ah, Cristo. Ah, A, J, U entonces. Ahí me equivoqué, no Juc, sino que la J, juventud. Sí. Unida a Juc. Después de Cri. Cri, de Cristo. De Cirito. De Cristo. Ahí está. Y también estoy en la Legión de María, ahí en nuestra capilla Virgen de la Merced de Villa Elisa. Y también estamos ayudando ahora con el tema del protocolo para el ingreso a la misa y demás cosas que hagan. ¿Y qué es lo que hacen ahí en ese ingreso? Le ponen jabón, agua, temperatura y el alcohol. Sí. Bueno, ¿y el alcohol también ponen? Y el alcohol. Y ustedes están en Villa Elisa, ¿ahí vi o no es donde se hace el alcohol? No. Petropar. No. Petropar, ¿no es alcohol? Sí, Petropar, sí. ¿Y eso pero está en Villa Elisa? Sí. Entonces tienen todo gratis ahí usted el alcohol. Nos hizo correr todo. Yo pedí para para usted, casi se quemó todo ahí. Que puchense. Bueno, parece que usted lo ha propósito ahí, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar a tu compañero. ¿Cómo te llamas vos? Buenas, yo me llamo Elías Godoy. Tengo 18 años. Hago también, o sea, estoy también en la parte de emprender de, o sea, emprendo de manera solo, ¿verdad? Independiente. Independiente. ¿Y qué estás haciendo vos, Elías? Yo hago trabajos con PALE. ¿Con? Yo hago con PALE, aparte es tipo carpintería, vamos a decir. Ah, ya, ya. Hago en trabajos así. Pero vos sos carpintero, vio. No. Muebles. O es armar. Armar, exactamente. Eso que se compra ya todo y no tiene que... No, no, no. ¿No? Yo armo. Yo desarmo el PALE, compro el PALE, desarmo y trato de ingeniarme ahora y crear algunos muebles, cosas así que pueda utilizar la gente. ¿En serio? Sí. Y es atrás, o sea, por medio de esta pandemia, fue un talento que descubrí, que así también un poco generar mis ingresos, porque por culpa de la pandemia, de todo lo que pasó a nivel mundial, tuvimos que tomar otros rumbos, ¿verdad? ¿Vos qué estabas haciendo el día en ese momento? Nosotros salíamos en la televisión, se transmitían nuestros partidos. ¿En serio, vio? Sí, claro. Bueno, la próxima mía fija mejor, entonces, ¿qué? Claro. Bueno, los goles que metes. ¿Y qué lugar ocupás ahí? En... ¿Cómo jugador? ¿Cómo jugador? ¿Qué número? Medio campista. Medio campista, ¿el número 6 vio? Sí. De maravilla, o sea, vos, entonces, súper, Iná, tenés que distribuir la pelota, y qué tal, pero yo distribuí mi vio. Y soy el que recupera el trabajo sucio, el que distribuye, no tanto. ¿Ah, sí? Claro. Qué espectacular. Bueno, y la siguiente compañera, vamos a conocerla entonces, la última, entre 5 vinieron esta vez. Bueno. Hola, mi nombre es Milka Céspedes, tengo 17 años, ayer fue mi cumpleaños. ¿Ayer? ¿Qué lo cumplan, Feli, Milka, 17 ya? 17 ya. ¿Y vos entonces estás en el colegio? Sí, estoy en el colegio en el último año, estoy siguiendo bachilleros. Bachillerato Técnico en Salud, quiero probar para medicina, y estoy activando en la Capilla de la Merced, como Grupo Jucri, y también estoy en la Legión de María, en la Parroquia Virgen del Carmen. ¿Virgen del Carmen, o sea, en tu parroquia? Sí, en la parroquia. Pues en la Parroquia Virgen del Carmen, y usted, su capilla es? Virgen de la Merced. Virgen de la Merced. Y estoy como vicepresidenta de la Virgen de María, estoy hace 7 años ya, dentro de la Legión, también estoy en el Grupo de Liturgia, en la Capilla Virgen de la Merced. Ya, bueno, vamos a seguir entonces conversando con estos jóvenes que vienen a visitarnos de Villa Elisa, bueno, y todos los otros jóvenes, familia, PQEQ, PQEQ, Jóvenes para los Jóvenes, es un programa exclusivamente de ustedes, y así nos conocemos un poco, y sobre todo, ¿saben qué? Tenemos que transmitir, como estos jóvenes están viniendo a transmitir cosas lindas, donde ellos se comprometen. Nuestra juventud tiene que comprometerse, porque es el único camino, ¿verdad?, de hacer crecer también nuestras familias y hacer crecer nuestra sociedad. Bueno, volvemos de enseguida nosotros con más... ¡Jóvenes para los Jóvenes en Familia! Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ahí estamos en este domingo compartiendo con todos ustedes. Qué lindo que es encontrarse con los jóvenes, como siempre, y aquí en este lugar tan hermoso también, tan verde. Eso también nos indica esa vegetación, ese verdor, esa vida que está surgiendo. Y estos jóvenes son así. Entonces, al compartir aquí con Milka, Elías, Luana, Nailea y Ángel, que vienen desde Villa Elisa y nos están hablando de sus experiencias. Y me parece que es lo más lindo, el contar lo que ellos viven, porque ellos se están abriendo al mundo. Y entonces, aquí vamos a comenzar, Milka, ya que ayer fue tu cumpleaños. ¡Qué pucha! ¡17 años! Y además, quieres estudiar medicina, dijiste. Quiero estudiarme. Entonces, yo cuando, a ver, un poco, dentro de 7, 8 años, voy a hacerse médica y puede ser que ya comience yo a estar enfermo. Pero no todavía. Esperamos que no. Por ahí ya voy a comenzar a resfriarme. Entonces, ya voy a tener que comenzar a atenderme. Sí, claro que sí, siempre. Bueno, y hablame de tu grupo. ¿Cómo era? ¿Jucris? ¿Jucris? Jucris. Jucris. Bueno, ¿y cómo es? Y vos estás también, me dijiste, en la Legión de María. En la Legión de María, sí. En la Legión de María estoy hace 7 años. Y empecé ya con el semillero desde muy chiquitita. Y en Jucris estoy hace un año más o menos. Ya, qué bien. Y con respecto a tu estudio, me dijiste que ya estabas luego en una escuela técnica. Sí, Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez. ¿Y qué es el nombre, Miguel Ángel Rodríguez? ¿Vio no es ese que es el locutor famoso? ¡Qué bueno! ¿Él vio eso? Él, él. Vamos a preguntar si nos ayuda por ahí. Sí, ya sí. Bueno, ¿y qué específicamente ustedes ahí estudian? Porque es parte de salud, me dijiste. Sí, hacemos parte de salud. Nuestros profesores, la mayoría son enfermeros. Y hacemos RCP en todo lo que tenga que... Explícame que RCP en respiración cardiopulmonar. Para hacer, por ejemplo, si alguien sufre un infarto o algo, nosotros le hacemos reanimación. ¿Vos ya sabés hacer eso? Sí, más o menos. ¿Ah, sí? De bárbaro. Y también la parte de anatomía, farmacología, todo lo que tenga que ver sobre los huesos, los músculos. A ver, decime un nombre así extraño, por ejemplo, de un hueso o de un músculo. Que vos te acordás. De un músculo en esternoscleomastoides. ¿Eh? Esternoscleomastoides. De bárbaro. ¿Qué pasa eso? ¿De dónde se encuentra eso? En el cuello. ¿En el cuello? ¿Cómo se dice? Esternoscleomastoides. 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 Bueno, parece que no voy a ser médico yo, che. Bueno, muy bien. Pasarle por el Lía. Vamos a hablar con el Lía. Vos estás con el fútbol, ¿sabés? Vos sabés que a mí me encanta el fútbol. Lástima que no, soy de Guaraní, ¿verdad? Sí, soy de Guaraní. ¿Vos soy de Guaraní, pio? La verdad que el jugador no tiene que tener club, ¿verdad? ¿Así? Pero mirá, así me quedé pasmado como si. Pues yo soy de Guaraní, ¿sabés? ¿Cierto, pio? ¿Tu club de Guaraní, pio? Sí, claro. Le aliento un poco a Guaraní, porque tengo a mi padre que es muy fanático de Guaraní. Entonces tu papá ya es mi cuatetella. Claro. Sí, sí, sí. Y entonces ya también me juego más o menos por Guaraní. Ya. Y ahora, por ejemplo, yo estaba jugando en River, todo paró por el tema de la pandemia y tuvimos que arreglarnos nosotros para ver qué. Pero ahora, ¿no recomenzaron ya las actividades del deporte? Y la parte de la formativa no, aún no. ¿Cuál es la actividad de todo esto que vos estás haciendo? Estamos activando con mis compañeros en muchos grupos en la capilla. Uno de ellos es el grupo juvenil JUCRI, del que soy coordinadora. Básicamente nosotros nos dedicamos a ayudar en lo que sean las actividades de la capilla. De ahí, con el tema de la pandemia, surgió el grupo de liturgia, de liturgia juvenil que estamos formándonos aún. Pero Dios Mediante ya será un grupo realizado. Y estamos ayudando en la parte del protocolo, antes del ingreso a las misas. Y en todo lo que haga falta en nuestra capilla. Pertenecemos a la capilla Virgen de la Merced de Villa Elisa, que es dependiente de nuestra parroquia Virgen del Carmen. Y también estoy en la Legión de María. Estoy como presidenta de la Legión hace más o menos dos años. Y la verdad que la Legión de María es un movimiento muy bonito. Porque nosotros estamos formando a niños para que después sean legionarios. Tenemos el grupo que se llama El Semillero. Es nuestro apostolado, que la Legión de María nos indica. Y ese apostolado es el que nos reconforta, por así decirlo, estar con los niños a algo muy bonito. Y básicamente la Legión de María se dedica a eso, a visitar a enfermos o a familias que necesiten de una mano amiga para llevarle un poco del evangelio del día. ¿Y el Jucri como tal es una unión entonces de todos los movimientos, de todos los grupos? Sí, en el grupo estamos integrantes de los movimientos que estamos en la capilla. Y como ya dijimos, es un grupo de servicios en cuanto a limpieza, ayuda a misa, en las actividades que se realizan. Entonces ahí estamos nosotros presentes. Este año aún no nos pudimos reunir de nuevo, ¿verdad? Por el tema de la pandemia y otros motivos, el motivo del tiempo. Pero estamos por comenzar, Dios, mediante el próximo mes. Ya, o sea que todo va a comenzar con la escuela también. Con la escuela. Bueno, otra cosa que te iba a preguntar, Luana, ya que vos estás como coordinadora. O sea, si uno tiene que hablar de los jóvenes ahí de tu capilla, en Villa Elisa, es el camino que va hacia San Antonio, ¿verdad? Sí. Hacia ahí ya está. Ahora, ese barrio ahí donde está esa capilla, ¿hay muchos jóvenes, hay muchos niños? ¿Cómo es un poco el aspecto demográfico, digamos? Y en cuanto a los niños en nuestro barrio, sí hay muchos niños que asisten a la catequesis, asisten también al grupo de semillero de la legión. Y hay también muchos jóvenes, pero no tenemos así jóvenes comprometidos. Hay muchos jóvenes que se encuentran en los vicios, se encuentran perdidos. Y, pero dentro de nuestra capilla tenemos un grupo aproximado de 20 jóvenes que están comprometidos a seguir trabajando. O sea, vos decís, y si vas a sumar y restar todos los jóvenes, así calculando más, porque es difícil saber cuántos jóvenes hay, ¿verdad?, en tu barrio. Pero hay muchos. ¿Cuántos por ahí? ¿100? ¿150? Le pongo como 100. ¿100 por ahí? En nuestro barrio. Y de 100, entonces 20% es lo que están. 20%. Todo el tiempo. Y eso estamos calculando, ¿de cuánto? ¿De 15 años a...? De 15 a 20. A 20. 20 años, 20 años. Está bien, más o menos unos 100 jóvenes de eso. Sí, así mismo. Muy bien, entonces estamos conversando aquí con estos jóvenes que vienen desde Villa Elisa. Ellos pertenecen a la capilla Virgen de la Merced, de la parroquia. ¿Cómo se llama la parroquia? Virgen del Carmen. Ese fue el 16 de julio, ¿verdad? 16 de julio es la fecha de Virgen del Carmen. Bueno, entonces vamos a volver enseguida nosotros con nuestro programa que se llama... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo con... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos, nosotros entonces compartimos con nuestra juventud, yo diría nuestra juventud paraguaya, a pesar de que al comienzo tuvimos la posibilidad de viajar hasta el interior. Como yo soy de Concepción, fuimos allá e hicimos cuatro hermosos programas con los Jóvenes de Concepción. Les prometí a todos los otros jóvenes que pedían y que llamaban para ir yo una ave de pilar de encarnación de Ciudad Lete, de Coronelos Vídeos, Villarrica, a toda parte llamaban. Pero lastimosamente nos quedamos un poquitito, ¿verdad? Por la imposibilidad y todo lo que significa también un programa y mover todo un equipo así para nuestros programas. Pero en fin, ya llegaremos oportunamente, esperemos que pase esta pandemia y después también acercarnos a todos los jóvenes porque hay demasiados valores, hay demasiadas cualidades, riquezas. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Cómo son nuestros jóvenes y son creativos. Y hay de todos los gustos, como decimos nosotros. Bueno, vamos a seguir aquí conversando ahora con Nailea, de todo lo que estábamos ya diciendo. ¿Vos en qué grupo estás, Nailea? ¿Y qué es lo que estás haciendo así concretamente en tu capilla? Estoy formando, soy parte del grupo Jucri, también estoy en la parte de liturgia juvenil y ayudando con el tema protocolo. Ah, protocolo, ahí está. O sea, vos sos la que cada vez que el país llega ahí le tenés que poner el alcohol, tomar la temperatura. Sí, así mismo. ¿Eh? Está bien. Bueno, y eso de la danza me interesa, explícame un poquitito, porque un día entonces me tenías que traer aquí tu grupo, tu equipo ahí y vamos a hablar un poco. Claro que sí. Estoy en la Academia Municipal de Villa Elisa, soy parte del elenco de ballet ahí hace como cuatro años ya y este año Dios mediante voy a tener el título de bailarina profesional. ¿En serio? Sí. O sea que ya podés ahorita en tu academia. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí. ¿Y te gusta bailar? ¿Qué es lo que bailas? A ver, decime vos de los géneros de baile que se puede hacer. Estoy haciendo clásico, paraguayo y jazz. A la cuenta, pero el clásico más así, por la puntita de tu dedo. Sí, así mismo. ¿Y vos haces eso? Sí. Así que yo, te has tenido que respirar. Porque es difícil, ¿verdad? Claro que sí, muy doloroso es. ¿Doloroso? Sí. ¿Vos sabés que hace poco estuvieron, mira, dos o tres programas, hace poco estuvimos hablando de otras jóvenes que vinieron y me decían lo mismo. Sí. Que es lo más difícil, dicen, ahí por la puntita dicen, te hace sangrar y todo, ¿cierto? Sí, te saca toda ampolla y una tortura. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y hay que practicar mucho eso para hacer? Sí, hay que practicar mucho, tener mucho ensayo para llegar a la perfección en eso. Ya, ¿y cuántos kilos hay que tener para no, para poder, peso pluma tenés que ser entonces? Sí. ¿Vos tenés peso pluma? No. ¿Y cómo es? Pero me esfuerzo para lograr hacer todo eso. ¿Y vos alzás también la botella? Sí. ¿Así? Sí. Ya. Bueno, y decime vos, Nailea, ¿qué es lo que más te gusta ahí de tu comunidad, de tu capilla, con los jóvenes, de tu grupo juvenil? Los servicios que hacemos. En enero hicimos un gran servicio que fue Los Reyes. Por el tema de la pandemia, muchos padres perdieron su trabajo y muchos niños se quedarían sin regalo. Y con algunos compañeros tuvimos la idea de hacer Los Reyes, que consistía en juntar regalitos y golosinas para entregar a los niños de la comunidad, para que tengan un presente ese día y que sepan que la capilla siempre se acuerda de ellos. Claro. Y consiguieron, lograron. Sí, claro que sí. Y además, ¿le dieron algún chocolate, cocido o no? Por la pandemia no pudimos dar eso, pero le dimos golosinas, galletitas y un juguete. ¿Y cómo hacían? ¿Se iban a la casa? ¿Ustedes llegaban hasta la casa? ¿O ellos venían? Ellos salían en la calle principal. Ah, ¿y se iban pasando? Sí. Justo ese día vino una tormenta y igual nomás salimos a dar. Justo una tormenta. Sí. Se le mojó todo el chocolate. Sí. Igual nomás, con los mites. Y mirá qué bien, ché, lindas actividades. Bueno, y vamos a hablar un poco ahí con Ángel. Ángel, Ángel. Ortiz me dijiste que era topeyote. Sí, así mismo. Bueno, y vos Ángel, ¿qué haces? ¿Vos también sos jugolista? No, yo estoy también en el grupo juvenil Jucri, en el equipo de liturgia y en el protocolo y eso. Y trabajo también. ¿Qué estás trabajando? Estoy trabajando en una floricultura. ¿Floricultura? Sí. ¿En serio? ¿Y de hace mucho que estabas trabajando con eso? Sí, hace mucho. ¿Ah, sí? Hace cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. ¿Y ya entendés todos los nombres de las flores? Sí, me cuesta nomás algunos. ¿Ah, sí? ¿Aprender los nombres? Sí. Pero, por ejemplo, a ver vos, dame algún nombre raro de alguna planta espectacular con flores que a vos te gusta, por ejemplo. A mí, por ejemplo, me gusta la espada de San Jorge. ¿Espada de San Jorge? Sí, así es. ¿Uno que se llama así? Sí, así se llama. ¿En serio? Sí. A la cuenta, bueno. ¿Y hay otros jóvenes que trabajan contigo ahí? No, yo nomás y mis primos y eso. Ah, bueno. ¿Y tus primos, pió? ¿Y cuántos años tiene tu primo? Trece años, por ejemplo. Ay, bueno. Bueno, son mitad y todavía pío para hoy. Sí. Yo soy joven, además son mitad y. Bueno, ¿y sabes por qué? Ahora que me dijiste eso, es una cosa interesante lo que me estás diciendo, Ángel. Porque podemos hacer un programa también de floricultura con los jóvenes, por ejemplo. Sí, así mismo. Ahora sí, uno está o está sin platita, ¿verdad? Con esto del coronavirus, ¿verdad? Sí. Va a ser un lindo jardín. Bueno, entonces nosotros aquí estamos conversando con estos jóvenes que vienen desde Villa Elisa. Ellos tienen su grupo juvenil, el grupo JUCRI, me dijeron, ¿verdad? Bueno, Luana, ¿cuál es el proyecto? Vos como coordinadora, ¿ustedes tienen así algo escrito? ¿Ustedes preparan lo que quieren hacer, por ejemplo, en este año 2021? Y la verdad que todavía no tenemos así un proyecto formado, porque a veces surgen nomás las actividades y nosotros estamos ahí presentes. Pero la verdad que lo que queremos hacer es evangelizar a más jóvenes y que se acerquen a la capilla, que se acerquen al Señor, ¿verdad? Que es lo más importante. Y fíjate, vos dijiste recién, espera, disculpá que te corte ahí, Luana, porque cuando surgió el nombre de este programa Jóvenes para los Jóvenes, surgió justamente con chicos así como ustedes, que estaban en el Salesianito, incluso más jóvenes que ustedes, porque ellos estaban en el segundo de la media. ¿Cuántos años uno tiene cuando estaba en el segundo de la media? 16. 16 por ahí, bueno, y con ellos. Y ellos decían, va ahí, aquí lo que va, le dice, vos podés hablar ahí en la televisión y nadie a vos te va a escuchar, ya sos un viejo, me decían, ¿verdad? Los jóvenes no nos van a escuchar. Y entonces teníamos que hacer unos jóvenes y los jóvenes mismos que hablan los jóvenes. Y a mí me encantó esa idea, ¿verdad? Y entonces le dije, bueno, vamos a llamarle así, jóvenes para los jóvenes, pero una cosita, ustedes a los viejos como yo no me tienen que dejar afuera, le dije. Y entonces vamos a ponerle en familia, le dije, porque le tienen que escuchar a sus padres. Bueno, pero esto que vos estás diciendo, evangelizar a los mismos jóvenes, ¿te parece una tarea difícil o una tarea más fácil? Si es un joven el que se acerca, ¿te parece que es más fácil que un adulto o que un país? Y la verdad que es un trabajo un poco complicado, porque tenés que saber llegarle a ese joven y más aún si es que tiene algún problema. Entonces es un trabajo bastante complicado, la verdad, pero para eso nos estamos formando de a poquito. Y la Legión de María también nos ayuda mucho, porque de ahí aprendemos bastante lo que es la parte de oración también. Ya. Y vos, Elías, ¿cómo le ves un poco a los jóvenes ahí del deporte? ¿Qué tal la cuestión religión? ¿Qué tal la cuestión Dios? ¿Qué tal vio a esos jóvenes? Porque de los vicios, por lo menos, yo sé que el que está en el deporte y eso se cuida mucho más. Claro, en la parte del deporte, por ejemplo, nos cuidamos mucho en ese aspecto ahora. Pero siempre también nos juega en contra de que queremos estar con el grupo. Si ellos hacen estas cosas, entonces nosotros queremos integrar también a ellos y hacemos lo mismo. Eso es lo que pasa mucho con los jóvenes en todos los ámbitos, ya sea en el deporte, en la comunidad misma, en todas partes. Ya. Y vos, Milka, ¿qué tal ahí los que están en la cuestión de la medicina, la enfermería y eso? Sí, muy bien. Tengo muchas ganas, la verdad, de ser una doctora para poder ayudar a mucha gente. Lo que más quiero es hacer... con mi abuela estábamos haciendo extensiones. Ya. Llevamos en la plaza un grupo de médicos y atendíamos a la conferencia. O sea, ustedes mismos pedían a los amigos y los llevaban a ellos. Sí, sí, así mismo. Qué bien, che, que eso es un servicio también tan interesante. Bueno, entonces así estamos conversando con estos jóvenes, proyectos, cosas lindas que ellos están pensando realizar también y que están realizando actualmente. Nosotros volvemos enseguida con ustedes con más... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo, como siempre, compartiendo con estos hermosos, hermosos muchachos, chicas que vienen aquí a decirnos experiencias lindas de lo que ellos tienen como ideal, verdaderamente, en el corazón y los sacan. Y gracias también a los adultos, a sus padres, a sus comunidades, que le dan esa manito, verdad, para que ellos puedan hacer el bien. Porque ellos poco a poco ya comienzan también a volar con sus propias alas. Pero antes tuvieron que ser guiados, ser llevados también un poco de la mano por los papás, por los tíos, por los amigos, por la comunidad, por la capilla, por los grupos, etc. Pero eso es lo lindo y lo positivo. Que también nosotros los adultos, por eso en familia, jóvenes, para los jóvenes, ellos van a ser solamente en la medida en que la familia les ayuda y les da esa gracia. Bueno, y estamos llegando ya a nuestro último bloque, lastimosamente. Podemos preguntar tantas cosas lindas, pero vamos al momento de los mensajes. Elías, ¿qué mensaje le querés dejar a tus amigos o a la familia o a todos los que nos están acompañando en este programa? Y la verdad que le quiero motivar a los jóvenes, verdad. Les insto a que presten su vida al servicio del Señor, verdad. Y que se presten al servicio, que es lo más grande que podemos hacer nosotros como juventud, verdad. Porque tenemos grandes ideas, grandes proyectos, verdad, en nuestro futuro. Y qué mejor, verdad, contar con el apoyo de todos los jóvenes, verdad. Y entonces lo que yo les quiero decir a los jóvenes hoy en día, a mis colegas, a mis compañeros, a mis vecinos, amigos, que les insto a que pongan al servicio del Señor su vida, que todo Él lo soluciona y todo Él lo acomoda, que es lo más grande que podemos hacer. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Elías. Vamos entonces aquí para, este, ¿cómo era? Ángel. Ángel, Ángel. Un mensaje entonces para tus compañeros, para tu comunidad también. Yo lo que les quiero decir a los jóvenes es que asistan a la misa, a que perseveren por cada uno de nosotros, por la comunidad. Porque yo también les quiero mandar un mensaje a mi papá. Mi papá, yo te digo que yo estoy contigo. Yo hace cuatro meses le perdí a mi mamá y que mi mamá de arriba me está guiando. Yo, yo le dije a mi mamá, mamá, te doy gracias porque nos, vine acá en este programa. Te doy gracias porque no, dejo de asistir a la misa como vos siempre me decías. Y le digo a mi papá que le quiero mucho y que le voy a querer hasta que él fallezca. Muy bien, gracias. Gracias. Ahora vamos a escuchar a quién, ¿eh? ¿Vos querés hablar ahora? Yo. Bueno. Yo el mensaje que le quiero dejar a los jóvenes es que no se rindan, que va a ser un camino muy duro, pero nada es imposible. También a los padres que le apoyen, que no le dejen solo, que en todos los proyectos que tengan, siempre estén juntos, unidos. Y que vayan a misa, asistan, formen parte de un grupo que es lo más lindo que puedan hacer y no se van a arrepentir. Qué lindo. Entonces, ese también ese mensaje ahí para los padres. Vos sí que ya fuiste más directamente, lo vayan, vengan, asistan. Bueno, muy bien. Luana. Y el mensaje de hoy que quiero dejar es a las familias que recen unidas, que recen juntas, que recen un rosario, un denario. Que la familia que reza unida permanece unida, ¿verdad? Y también a los jóvenes, les invitamos a que formen parte de un grupo juvenil en cualquier capilla, en cualquier parroquia, que es el mejor momento que tienen para disfrutar de su juventud y que no se van a arrepentir nunca de entregar su vida a Dios. Qué bien, muy bien, Luana. Se nota luego que vos sos coordinadora, ¿eh? Enseguida. Y eso es cierto. En la medida en que la familia reza unida, o mejor dicho, que reza el rosario de forma unida, permanece también siempre unida. Y eso se nota. Y esos son los grandes valores que uno tiene que ir transmitiendo, sobre todo como familia. Bueno, y vos que tuviste el cumpleaños, ese es tu regalo para vos, ¿verdad? Sí, mi regalo. Bueno, y qué bonos. Yo les quiero decir a los jóvenes que lo mejor de la juventud es servir a Dios. Porque estar rodeada de gente tan bella y que piensa y que te lleva por el buen camino es hermoso. Nosotros tenemos más que un grupo juvenil, una familia formada ya en la capilla de la Merced. Esa familia que siempre nos apoya. Entonces nosotros queremos decirle a los jóvenes que se acerquen a la iglesia, que se acerquen a los grupos juveniles, que recen y que entreguen su vida a Dios. Y que siempre se pongan una meta en su vida. Yo voy a llegar a hacer esto, no sé cómo, pero yo voy a hacer. Y todo va a salir, todo siempre agarrado de la mano de Dios. Y nunca tenemos que soltar. Y más todavía, si venimos a la misa y entregamos todo a Dios, Él siempre va a estar para nosotros. Nunca va a agacharnos la cabeza. Qué lindo. Muy bien, Milka, muchísimas gracias a estos mensajes que ustedes están dejando en nuestro programa para nuestros papás, para las familias y sobre todo para los otros jóvenes, así como ustedes que están también acompañándonos en este programa. Que esa bendición, como siempre, le pedimos también a Dios. Nosotros lo hacemos a través de la lectura de la palabra de Dios, siempre para ir concluyendo. Y dejamos ese mensaje que Dios hoy quiere para cada uno de nosotros. Y aquí justamente desde el capítulo 11 de San Lucas, estamos en el versículo 27. Es el valor de la fe, que es justamente lo que ellos hoy nos están queriendo transmitir y nos están trayendo a nosotros. Cuando Jesús terminó de hablar, dice, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Nosotros escuchamos sobre todo esta experiencia aquí tan linda y lo que Ángel acaba de decir también, ¿verdad? Nosotros le acompañamos también. Hace cuatro meses que falleció tu mamá, dijiste Ángel, ¿verdad? Así mismo. Hace cuatro meses. Lo lindo que a mí por lo menos me llegó mucho, ¿verdad? De este mensaje que él decía, mamá desde el cielo. Como dijiste, sigo, ¿verdad? Sigo también en el grupo. Sigo en el grupo de todo lo que me dijiste. Así mismo. Eso es lindo, ¿verdad? Lo que uno aprende, lo que uno realmente escucha de sus padres, la familia. Y después, aquí por una parte, dice, feliz el seno que te llevó, en su seno y los pechos que te amamantaron. Pero se dan cuenta que es la familia la que después lleva de nuevo hacia el Señor, hacia Dios. Porque Jesús le responde, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Y solamente cuando nuestros padres nos encaminan, cuando nuestros padres nos acompañan, cuando nuestros padres verdaderamente nos demuestran ese amor grande. Y eso es lo más lindo que nosotros podemos dejar en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestros jóvenes. Nos vamos despidiendo por el día de hoy. Como siempre, dejamos esa bendición que proviene de Dios, esa bendición que nos hace vivir con entusiasmo nuestra vida y darle sentido a todo lo que hacemos. Que la bendición del Señor, entonces, descienda hoy sobre cada uno de ustedes, queridos jóvenes, todos los jóvenes, todas las familias que hoy están siguiendo este programa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así entonces concluimos por el día de hoy. Nos volvemos a ver con nuestro programa próximamente. Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy bien. Chau, chau. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!